Hola, soy Pascual Reyes y esta es mi música en La Llorona de Jairo Bustamante. He tenido el honor de trabajar con Jairo Bustamante en tres películas, en Ixcanul, en Temblores y ahora en La Llorona. Tenía un reto muy claro de hacer un score para una película de horror político, un thriller que habla del genocidio étnico en Guatemala en un contexto sobrenatural. Un encuentro con el miedo y una sociedad que exige justicia. Por un lado tenía que crear música que apoyara el género, pero por otro lado quería darle una identidad guatemalteca al score. Nos protegía la nube cada vez que pasaban los helicópteros buscándonos, pero como no había comida teníamos que bajar. Así que me enfoqué básicamente en tres elementos. Texturas de voz y cuerdas. Y por otro lado el uso de la chirimía, que es un instrumento de viento vernáculo en Guatemala. Para la voz llamé al genial Juan Pablo Villa, el cual creo es el artista vocal más grande en Latinoamérica. Junto con él quería diseñar sonidos con la voz que apoyaran los momentos de tensión y por otro lado que encarnaran un personaje. Para la chirimía, acudí al maestro de maestros Alejandro Méndez, líder de la mítica agrupación prehispánica Tribu. Siempre quise hacer la música para una película de horror. Y con esta obra de Jairo Bustamante, no solo se me cumplió, sino rebasó mis expectativas. El Skur de la Llorona es un lienzo de silencios y texturas sonoras, entre las que a lo lejos se puede escuchar un lamento. Jairo Bustamante, no solo se me cumplió, sino rebasó mis expectativas.